¡Hola Majetes! Bienvenidos al canal by Mister Ruiz. Yo soy Mister Ruiz y hoy vamos a tratar un capítulo de Clash Royale muy interesante, muy importante y además muy muy jugoso y es que quien no se ha preguntado cuál es la carta que más se utiliza en Clash Royale. Yo me lo he preguntado y al final realmente lo he estado preguntando por ahí a gente y más y nadie lo sabe a ciencia cierta. No hay nada que nos diga cuál es la carta que más se usa. Realmente sabemos cuando una carta está rota porque la vemos mucho en el meta y vemos que se juega mucho y más. Pero a ciencia cierta, ¿cuáles son las cartas que más se usan? No se sabe. Y además os diré que se os sorprendería o os llamaría muchísimo la atención a la hora de conocer los resultados. ¿Cómo he hecho un estudio? Un estudio de las cartas. Al final ha sido un estudio matemático, brutal. Primero intenté conseguir una ecuación, no lo conseguí. Después intenté hablar con Finlandia, a ver si me lo decían. Tampoco. Contacté con una universidad para ver si podían ellos hacer el estudio de cuáles son las cartas y en qué porcentaje se usan. Tampoco han podido hacerlo y al final dije, bueno, digo, pues ¿qué hago? Pues lo voy a hacer yo. Lo voy a hacer yo en casa, conmigo mismo, yo solito y lo hice. Total, que cogí el corcho de mi hijo ahí a tope y empecé a poner palitos en las partidas. Para este estudio, ¿qué he utilizado? He utilizado TV Royale, ¿vale? He cogido 50 partidas de Clash TV, de TV Royale, ¿vale? De Arena 10 y de Arena 8. Todas las partidas, al final hay 24 partidas por cada Arena que van cambiando cada día. Es decir, al cabo de 24 horas han rotado, pero he cogido las 24 de Arena 10, las 24 de Arena 8 y 2 de Arena 7 para que dieran 50 partidas justas y así tener 100 mazos y poder tener o sacar un porcentaje de las cartas que más se juegan y menos se juegan. Los resultados son interesantísimos. A lo mejor os propongo un juego. Me tenéis que intentar decir cuál es la carta más usada de Clash Royale. A día de hoy, en Arena 8 y en Arena 10, lo extrapoló para todos, realmente he utilizado estas arenas porque si no, no sabrían, por ejemplo, legendarias, ¿no? Que se van desbloqueando poco a poco arriba. Pero estoy seguro de que no sabríais. Ahora mismo os voy a dar un minuto antes de descubrir cuáles son las cartas más jugadas en Clash Royale. Y os aseguro que si sois sinceros con vosotros mismos, no adivinaríais cuál es la carta que más se juega en Clash Royale. Y es más, os voy a hacer un ranking y os voy a enseñar el mazo, es decir, las 8 cartas que más se juegan en la actualidad en Clash Royale. Ya, Luis, pero Clash TV salen las épicas. Bueno, pero nos puede hacer realmente una aproximación. Al final, realmente son mazos de 100 personas que están jugando. Bien, es cierto que a copas, es decir, seguro que esto cambia a modo torneo. Seguro que en modo torneo hay mazos o hay cartas que subirán el porcentaje o bajarán porcentaje. Pero la única manera a día de hoy de poder hacer este estudio ha sido en Clash Royale. También, lógicamente, se pueden sacar las cartas que menos se usan. Y os diré que hay tres cartas que en 100 decks no han salido. Tres cartas que en 100 decks no han salido. También os lo diré luego. Y al final se pueden hacer muchas preguntas. ¿Sabéis cuál es la legendaria que más se usa a día de hoy? ¿Sabéis cuál es la legendaria que menos se usa? ¿Se usan más las legendarias que otras cartas? Muchísimas. ¿Y qué ha pasado, por ejemplo, con los metas antiguos? ¿Dónde está el gigante noble? ¿Está en una carta muy jugada? ¿En una carta muy poco jugada? ¿Qué hay soluciones? Yo os formulo las preguntas. Juguemos un juego. Vamos a ver el mazo y las cartas que más se usan. Venga, y sin más, vamos a empezar por las cartas que más se usan. Cuidado, pensarlo bien. ¿Habéis decidido? ¿Habéis elegido? Sí. ¿Qué habéis dicho? Eh, ya está. Me lo invento. Bárbaros de élite. ¿A que sí? O montapuercos. Yo también lo habría dicho. Pues no. Ni una ni otra. ¿Sabéis cuál es la carta más usada? Pues ahí la tenéis. La horda de esqueletos. El ejército de esqueletos se ha utilizado en 51 de los 100 mazos sondeados de televisión royal. Es decir, está en más de la mitad de los mazos encontraremos el ejército o la horda de esqueletos. Impresionante, ¿verdad? Le sigue el zap. El zap es el segundo con un 43% o con 43 de los 100 partidas. Atención porque la tercera carta más utilizada es la mosquetera. Y esto a mí me ha sorprendido. Y es que está en el 40% de los mazos. A mí me ha sorprendido que esté en un 40% de los mazos. La siguiente carta es la Fireball. La Fireball está también muy arriba en un 37%. A ver, que lo veo. En un 37%. Empatado con el montapuercos, que también está en el 37%. Los bárbaros de élite están en un 34% de los mazos. Y esto es una sorpresa para mí. El ejército o lo que son los los la horda de esbirros. Esta es la séptima carta más jugada. Es la séptima carta más jugada. Y después el golem de hielo. ¿Os falta alguna? ¿Echáis de menos alguna carta aquí? Yo sí. Y lo primero que me chocó es no ver al megasbirro. El megasbirro no está dentro de las ocho cartas más jugadas. De hecho, no es la novena, que es el espíritu del fuego. El megasbirro es la décima carta más jugada de estas 50 partidas que hemos sondeado de la televisión royal. Ahí está. Todos a la televisión royal. Cuidado. Este estudio puede variar. Bueno, puede variar. Va a variar muy poco. Al final, realmente yo os digo que cada 24 horas van cambiando todas las partidas épicas de televisión royal. Con lo cual, a lo mejor, pues hoy está en la posición 9 el golem de hielo y ha subido el espíritu del fuego. Pero más o menos, si veis ahora mismo las partidas de televisión royal, arena 8, arena 10, encontraréis este, os sale un buen mazo, estas ocho cartas. Ya os digo que lo completa. El espíritu del fuego y el megasbirro. ¿Cómo os habéis quedado? Megasbirro en la posición 10. Yo pensaba que iba a estar mucho más arriba. Bueno, pues, estas son las cartas más jugadas en Clash Royale. Vamos a por las menos jugadas. Ya sabéis qué tres cartas hay que no han salido en las 50 partidas sondeadas. Es decir, en 100 mazos o en menos de un 1% de las barajas hay tres cartas. ¿Os podéis imaginar o qué diríais si yo os digo que una de ellas es una legendaria? ¿Os podéis imaginar cuál? Sabéis que en el top 10 de las cartas menos jugadas hay dos legendarias. Sin más, vamos a ver y a descubrir los mazos o las cartas que menos porcentaje o menos veces han salido en televisión royal cuando yo hice en estudio. Y sin más, la vamos a poner ahí. Y ahí está, la primera, la menos usada, la que las tres cartas que no se han usado en las 50 partidas que yo vi de Clash Royale ha sido el Tesla, la Torre de Bombardero y el Leñador. Cuidado, el Leñador. Una carta legendaria, una carta legendaria que no se usa. ¿Vale? Siguiente ha sido la clonación que ha salido en una partida. En un mazo de los 100 estaba el clon, el clonador. El Príncipe Oscuro. Solamente ha salido una vez. Dos veces el Caballero. El Caballero solamente ha salido dos veces. Al igual que el Mortero y al igual que el Chispita. Solamente dos veces. ¡Wow! Flipar con el mazo que tenemos aquí. Tesla, Torre de Bombardero, Leñador, Clon, Chispita, Mortero, Caballero y Príncipe Oscuro. ¿Os sorprende alguna? A mí sí me ha sorprendido realmente ver tan abajo. Bueno, ver tan abajo el Chispita no lo veía complicado. Es decir, entendía que podía estar bastante abajo. El clon tampoco me ha sorprendido. Tesla y Bombardero tampoco me ha sorprendido. El Mortero, el Mortero. ¿Se juega más la Ballesta? No mucho más, pero sí la Ballesta. ¿Vale? Porque al final, como tengo todas las comparaciones, pues la Ballesta me parece que se juega un 4%. ¿Vale? Hablo así un poquito de memoria. Ahora lo miro mientras, pero es un 4%. Es decir, en 4 barajas estaba la Ballesta, pero solamente en 2 estaba el Mortero. Me sorprende el Caballero una carta de un coste de 3 de Elixir, Bajal, ¿no? Donde realmente, pues oye, que no se utilice. Bueno, pues ahí está. Por cierto, el Top 10 lo completa la Furia, ¿vale? La Rabia, el Chispita de Rabia y al Loro. Una carta que sí me ha sorprendido, que es el Trío de Mosqueteras. Solamente está en 3 mazos de los 100 sondeados, el Trío de Mosqueteras. ¿Qué os parece? ¿Os quedáis? Hay resultados sorprendentes donde os decía, por ejemplo, el Gigante Noble. 9, 9% de los mazos está el Gigante Noble, de los 100 mazos sondeados. Y es que me sorprende que una carta que ha estado siempre tan rota y que ha estado en el meta y que estábamos cansados de verlo, ¿vale? Realmente sin nada, porque no se le balanceó, no se le tocó, no se hizo nada a esa carta, ha caído en picado y solamente se ve en 9 mazos. Me sorprende, por ejemplo, resultados como la Bruja. La Bruja se encuentra en más de un 15% de los mazos. A ver, ¿dónde está exactamente? 15% de los mazos. Al igual que, por ejemplo, el Mago de Fuego. El Mago de Fuego se juega en un 14% de los mazos, lo cual me parece increíble, impresionante. Todo está muy equilibrado, más o menos. Ya os digo que hay cartas, lógicamente, que están muy fuera del meta y que son las que hemos visto. Pero bueno, pues luego, por ejemplo, me sorprende, por ejemplo, resultados pues Barril de Duendes... Bueno, en fin, muchísimas cartas ahí que están muy arriba. Por cierto, ¿queréis saber cuál es la construcción que más se usa? La construcción... Hemos visto las dos construcciones o las tres construcciones que más se usan. Bueno, pues la construcción que más se usa es la lápida, que sale en un 13% de las partidas. En un 13% de los mazos sale la lápida, ¿vale? Seguido de horno de castañas y seguido de extractor. Luego queda el cerno, cañón, también se utiliza mucho y más. Bueno, pues os invito a si queréis realmente hacer este estudio que está fenomenal, ¿vale? Y ahora, me pregunto, o hacernos una pregunta, ¿vale? Sabemos que el leñador es la carta menos usada, que es una legendaria. Sabemos que... ¿Qué ha pasado aquí? Espera, hasta aquí no hay ninguna, sí que lo tengo desde abajo. Sabemos que el leñador es la carta menos usada, con lo cual realmente es una... Pues está allá abajo, ¿vale? Sabemos que el chispita se ha utilizado dos veces, con lo cual está en un 2% de los mazos, con lo cual realmente también es de las que te des usadas. Pero, ¿sabríais o acertaríais cuál es la legendaria que más se repite en los mazos de las 50 partidas vistas o de los 100 decks sondeados? ¿Sí? ¿Habéis adivinado? ¿Sí? ¿Os lo imagináis? Pues es el cementerio. Y el cementerio está en un 13% de los mazos. En un 13% de los mazos encontramos el cementerio. ¿Y después? Después es fácil. Después, yo creo que si habéis fallado en la primera y habéis dicho todos tronco, pues decidid que es el segundo, el tronco. En 12 mazos encontramos el tronco. Después, la princesa estaba en 9 mazos. En 8 estaba el lava. El minero estaba en 6. El mago eléctrico estaba en 5. Y el dragón infernal estaba solamente en 3. Cuidado que el dragón infernal ha estado a puntito de estar dentro del top de cartas menos usadas. Perdón, el mago de hielo, que me lo he comido, está igual en un 5%. Está minero, mago de hielo y luego dragón infernal. Así que ese es el ranking y esas son las estadísticas. Mola hacerlo. Se lleva un ratillo, ya os digo yo. Es un currazo el estar ahí poniendo palitos. Pero la verdad que me ha divertido bastante, bastante, bastante y me he sorprendido bastante, bastante, bastante de ver que, por ejemplo, el leñador o que dos cartas legendarias son las menos usadas en Clash Royale. Y fijaros que todos estamos deseando que salgan, que nos salgan legendarias y más. Bueno, pues ya sabéis que si os toca leñador o si os toca chispita, a día de hoy no se usan mucho. ¿Os ha gustado? ¿Estáis de acuerdo? Pues nada, si no estoy de acuerdo, os invito a que contéis, pero saldrá un 1% arriba, un 1% abajo, pero saldrá. Os aseguro que saldrá. Sin más, me despido. Darle a like, compartir, suscribiros y activar la campanita para estar al corriente de mis vídeos y de mi vida. ¡Adiós! ¡Adiósitos! Este es tu canal, partida de Cash of Clans, especias avanzadas, entre miles ya hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis.